La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura ha publicado la adjudicación provisional de 257 vacantes de profesores interinos para el nuevo curso 2014-2015, seis de ellas a media jornada, lo que supone 42 menos que hace tres años cuando Educación cubrió 299 plazas. El SATE sabe que esta adjudicación es provisional y que puede verse alterada, pero quiere destacar que esta disminución ya evidencia el recorte que está sufriendo la enseñanza pública en Melilla desde la llegada del PP. Recuerdo también que el director provincial, José Manuel Calzado, dijo que se iba a mantener el mismo grupo de docentes pese al aumento de alumnos que se prevé para el nuevo curso. De momento se han adjudicado 80 plazas de profesores de educación secundaria, 28 de formación profesional, seis para la Escuela Oficial de Idiomas, ocho plazas más cinco medias jornadas de música, 18 y una media más para la Escuela de Arte y 111 maestros. La adjudicación definitiva será el miércoles 27 de agosto y para aquellos docentes que quieran estar de alta y cobrar desde el día 1 de septiembre, la firma del contrato debe hacerse entre el jueves 28 y el viernes 29 de agosto. Hay un plazo de reclamación de tres días hábiles a partir del 22 de septiembre. ¡Suscríbete al canal!